Buscando abarcar los cuatro pisos ecológicos de la región, como son Costa, Pampa, Quebradas y Precordillera, se desarrolló el proyecto Paisajes Sonoros de Tarapacá. La idea, dejar un registro y medición del entorno acústico de diversos territorios, como fueron las caletas Caramucho y Chipana, al sur de Iquique, la quebrada de Miñe Miñe y el pueblo de Pizagua. En el Museo Regional de Iquique fue inaugurada la muestra al que asistieron representantes de las comunidades involucradas en estos registros sonoros. Hay un potencial enorme porque el silencio, hasta las dunas hablan. Entonces, mucho vehículo por la carretera, pero el sonido de la ola, el sonar de los pajaritos, de las aves. A veces suena un lobo en el mar, pero todo para nosotros es muy hermoso porque el silencio que nosotros vivimos y la tranquilidad que tenemos donde vivimos nos permite disfrutar de estos ruidos que nos da la naturaleza. Es una experiencia muy bonita para la comunidad. Es como un recordatorio y para tener los sonidos, son memorables para las comunidades, ya que hay veces que la misma gente se deja guiar por los sonidos y como es algo tan cercano a nuestras raíces, entonces nos ayuda mucho. La idea era que la comunidad decidiera cuáles son sus registros sonoros que los identificaban. Entonces, la comunidad nos dijo que los registros son justamente lo que tiene que ver con sus actividades diarias, que son el riego, por ejemplo, de las chacras, cuando podan en las chacras también, cuando están en el viento, por ejemplo, que es muy característico, los pajaritos. Es que cuando estamos en una temporada del pueblo donde está más en silencio, ¿cierto? Pero también hay otra temporada donde hay mucha comunidad, porque están las festividades patronales o distintas actividades, ahí hay otro tipo de sonoridad importante que tiene que ver con la actividad en la iglesia, el sonido de las campanas, el sonido de los músicos tradicionales, que en nuestro caso solo es la quita. El proyecto fue ejecutado por Adolfo Vázquez y Camilo Rojas de ChileMosaico.cl. En este proyecto, la idea es dejar un vestigio de la cosmovisión entre lo humano y lo no humano, permitiendo situar al sonido como ese soporte que una a esta dualidad complementaria. Acá, de cierta manera, el ser humano con la naturaleza como que compite, pero al mismo tiempo somos complementarios. De esta manera intentamos promover el reconocimiento y valorización de los diferentes paisajes sonoros de Tarabacá como un elemento identitario y patronal mediante la documentación y la exhibición que ya vamos a ver. Y así fue como los asistentes pudieron escuchar los sonidos a través de distintos dispositivos. Muy bello este sonido de los vientos de Caramucho. Nunca me había detenido a escucharlo así tan detenidamente y sobre todo acá que estamos encerraditos, se puede apreciar muy bien y ciertamente que relaja, relaja nuestro espíritu, porque ya que uno no se detiene a ver estos pequeños detalles que son muy hermosos. La verdad que como que uno viaja a través del sonido, como que es increíble al escuchar distintas cosas, como las localidades te las vas imaginando. Súper bueno el concepto de paisaje sonor, porque en el fondo es como ver un paisaje, pero escucharlo igual uno se traslada, así que es súper lindo, me encantó. Lo sentí muy visual, por ejemplo la grabación de Caramucho, el mar se siente súper poderoso en cuanto a lo que estoy escuchando, se escucha como la fuerza del mar y toda la grabación como que se la come, las olas y el mar. El proyecto involucró salidas y grabaciones en terreno y a la vez documentar las mediciones del entorno en materia acústica. Así como usted algunas veces van a un lugar y les hagan una foto, a esto le llaman paisaje, de un paisaje visual. Esto es como una actividad similar, pero a través de los sonidos. Entonces, incluso hay una norma ISO internacional que más nos describe cómo se puede hacer esto. También en la universidad hay lugares donde estudian esto, ahí en la Universidad Austral de Chile, en la ingeniería acústica, ellos son cápones, ya hacen trabajo de gran parte y con ello logran justamente lo que muchos de ustedes ya han dicho, que es proteger a un territorio. Justamente un aspecto que desde las comunidades valoraron es la posibilidad de mayor protección ambiental de sus territorios. Entrar en estos proyectos y poder darnos el placer de poder mostrar esta belleza de nuestra comunidad son excepcionales para en futuro el turismo, por ejemplo, para desarrollar el turismo, desarrollar la sustentabilidad y también nos ayuda para poder, con estos trabajos, pedir que nosotros podamos proteger estos lugares donde están las anidaciones, para que no pasen los vehículos, destruyendo como fue en Playa Ritoque, donde un vehículo fue y mató aves, todo, y nosotros hemos luchado muchas veces por eso. La experiencia es importante porque no habíamos escuchado que otros proyectos se hayan preocupado de la sonoridad, ¿no? Hay otros elementos que sí las comunidades tienen, donde se invierte recursos, pero la sonoridad es súper importante porque es parte de la identidad y porque además las comunidades están invadidas también de perder esta sonoridad. Hay empresas mineras, las mismas carreteras, que van interviniendo esta sonoridad y que es algo que también hay que cuidar, igual que el paisaje. El proyecto Paisajes Sonoros de Tarapacá a Muquiña III fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 2024 del Ministerio de Cultura. La muestra puede ser visitada en el Museo Regional durante los meses de octubre y noviembre. Muchas gracias.